Continuamos en este Info Claxo especial, como ya les dijimos, nos encontramos en Bogotá, Colombia. Vamos a tener, la verdad que decenas de testimonios que fuimos retomando aquí en este foro internacional y tenemos la presencia de nuestra colombinista todas las semanas, Carina Batién, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Un saludo a todos y todas, como siempre, hoy desde Bogotá, Colombia, terminando este foro internacional, Diálogo Social, Igualdad y Derechos Humanos, que realmente nos ha sorprendido y nos ha conmovido gratamente, ¿verdad? Estamos terminando, finalizando este foro internacional que, permítame compartir con todos, que participaron más de 1.500 personas de manera activa, de manera propositiva y con una diversidad muy interesante que seguramente se va a ir viendo a lo largo del programa. En ese sentido, Carina, digo, ¿cuál es la importancia del diálogo social? Pero digo, no solamente en el marco del proceso colombiano, sino pensándolo en términos de nuestra América. Bueno, pensando en términos de nuestra América, esto es lo que venimos haciendo a lo largo de todo el territorio latinoamericano y caribeño en la promoción de los diálogos sociales, desde la convicción profunda de que es por allí que podemos encontrar las alternativas, construir las propuestas, bueno, para lo que decimos siempre, ¿no? Nuestra región, sociedades más justas, más democráticas, más igualitarias, más inclusivas. ¿Por qué insistimos con los diálogos sociales? Porque es desde el encuentro entre quienes estamos en la academia, quienes están con la responsabilidad de formular y ejecutar políticas públicas y los movimientos y las organizaciones sociales, la sociedad civil en sentido amplio. Es a partir de ese encuentro y de la posibilidad de dialogar y de intercambiar sobre las distintas problemáticas, aquí sobre el tema de la igualdad y los derechos humanos. En otros casos, como ya hemos comentado, con otras dimensiones, pero todas dimensiones que hacen en definitiva a los procesos sustantivos de nuestra región en esa búsqueda de democracia, justicia e igualdad. En ese sentido, te escuchamos en el escenario poniendo en juego el tema de las políticas de cuidado, de los trabajos de cuidado, de los feminismos en general. Digo, ¿cómo fue tu intercambio posterior a eso con las comunidades, con los diferentes sectores para plantear estas temáticas? Entendiendo que hay una parte importante, por ejemplo, de las comunidades afro, que tiene un impacto muy fuerte con respecto al tema de las tareas de cuidado, al igual que otras mujeres, pero particularmente en ese sector, ¿no? Absolutamente. Bueno, colocamos allí este tema porque, como decimos siempre, este es un nudo crítico de la desigualdad que afecta a todas las mujeres, a todas las mujeres en sus diversidades. Y efectivamente aquí fue, creo, un planteo muy bien recibido en el sentido de que las mujeres nos reconocemos cuando hablamos de cuidados. No se necesita explicar qué entendemos por cuidados. Todas sabemos de qué hablamos cuando hablamos de cuidados. Y todas sabemos las consecuencias que ese cuidado o esa responsabilidad que nos otorgan de ser las cuidadoras primordiales en nuestros núcleos familiares tienen sobre el desarrollo de nuestra vida. Y particularmente esto se ve, por supuesto, en algunos colectivos, como tú decías, en el caso de los colectivos afro, particularmente en nuestra región, donde en muchos casos, digamos, estas problemáticas se intensifican, porque allí se intersectan muchas dimensiones de la desigualdad. Las de género, las raciales, las económicas, las territoriales. Este fue uno de los temas que efectivamente coloqué desde la convicción, además, que el feminismo, que es quien ha aportado esta temática a la discusión de la agenda pública, bueno, tiene mucho para aportar en la discusión en general de la construcción de nuevos pactos, nuevos contratos sociales, más justos y más equitativos. En todo este camino, Karina, digo, ¿cómo ves el impacto del diálogo social en el marco de la búsqueda de la paz total? Que es posiblemente uno de los programas más importantes de este gobierno. Bueno, claramente ese es el tema en Colombia, ¿verdad? Desde hace muchos años, esa búsqueda de sociedades, digamos, donde la paz sea un eje, sea un centro. Y para eso no podemos dejar de hablar de igualdad y de derechos humanos. No podemos concebir procesos de paz en sentido total y profundo si no hablamos realmente de sociedades democráticas, igualitarias y con respeto de los derechos humanos para todos y para todas. Esa es la discusión que está aquí y esa es la discusión que hemos trabajado en estos tres días en el marco de este foro internacional, que como dije, nos ha sorprendido muy positivamente en términos de la concurrencia y también nos ha emocionado porque hemos tenido testimonios desde realidades muy profundas y quizás en muchos casos desconocidas o no tan visibilizadas que han transcurrido en estos tres días. ¿Cómo se trabajó el tema de las transversalidades? Porque evidentemente en el marco del diálogo social hubo una cantidad de temáticas que son muy fuertes, son como eje central, pero entendiendo que hay muchos otros temas o inclusive algunos de esos, que no solamente son un tema en sí mismos, sino un tema muy transversal a las otras temáticas. Pienso en las cuestiones medioambientales, en las cuestiones de las luchas de los feminismos, digo, ¿cómo se trabaja en el marco del diálogo social las cuestiones transversales? Bueno, las trabajamos justamente desde esta idea de las dimensiones, las dimensiones de la igualdad, que como sabemos son muchas, son múltiples y están intersectadas, están relacionadas entre sí. Y así fue que las propusimos trabajar aquí, generando espacios específicos de reflexión sobre cada una de esas dimensiones, pero sabiendo que cuando hablamos de migraciones hablamos de derechos humanos, que cuando hablamos de las temáticas asociadas a los feminismos estamos también hablando de igualdad y de derechos humanos y por supuesto también de migraciones, de ambiente, etc. Es decir, que todas las dimensiones, si bien uno las separa, los efectos de construir estas estrategias de diálogo están relacionadas entre sí. Y eso fue lo que, bueno, en estos tres días intensos, por cierto, hemos estado haciendo. Muy impresionante la cantidad de gente, tuvimos la posibilidad de hablar realmente con decenas de esas personas que pasaron también por este espacio. También a través de las redes se pudo ver gran parte de los diálogos, sobre todo de la mañana. Karina, ¿cómo sigue la agenda? Entendemos que hay algo muy cercano ahí en Brasil, en Fortaleza. Sí, esta agenda sigue y es bueno también mencionarlo aquí, Gustavo, en el marco de nuestro proyecto general de plataformas para el diálogo social, que ya lo hemos presentado, que no lo voy a volver a repetir, y que por supuesto tienen toda la información además en nuestra página web, plataformas que estamos promoviendo a lo largo de todos los territorios de nuestra América y en esos ocho temas que hemos definido como temas centrales para construir justamente diálogo social. Y que lo venimos trabajando además en conjunto con la cooperación sueca y con la agencia sueca para el desarrollo, y que estuvieron presentes también aquí en este foro. Y bueno, y este camino sigue, el próximo foro que estaremos realizando es en Fortaleza, Brasil, en el mes de junio. Por supuesto está toda la información también, iremos anunciando las distintas mesas y demás por la web. En Fortaleza en el mes de junio y en este caso con un énfasis, porque siempre decimos es un énfasis, pero aparecen todos los temas en cada uno de los foros con un énfasis en los movimientos sociales y los activismos en América Latina y el Caribe. Que vaya así, vimos aquí en Bogotá, en Colombia, en este foro internacional, el papel protagónico de los movimientos sociales y los activismos en toda su diversidad. Bueno Karina, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en una semana, seguramente con otros ejes temáticos, con otros temas, todos muy interrelacionados como recién nos planteabas. Gracias y bueno, hasta el próximo miércoles. Gracias a ti Gustavo y un saludo a todos y todas, hasta el próximo miércoles. Continuamos en el Infoclaxo, dividimos y seguimos desde aquí, desde Bogotá, Colombia, en este foro internacional. Gracias.